Y eso sería todo. Entonces, en esta ocasión, profesora Annel Cruz presentará la experiencia titulada Enseñanza de las Matemáticas en Contextos No Convencionales, que estoy segura que va a estar muy, muy interesante. La profesora Annel Cruz es ingeniera química con especialización en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Ha sido docente de Ciencias y Matemáticas por seis años. PhD Fellow Miembro de la Comunidad Crisálida de Correo Real. Rufaona es fundadora y coordinadora del proyecto STEM en el semáforo. Entonces, a continuación, doy paso a nuestro ponente, Annel Cruz. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Y pues, vamos a iniciar. Ahí está. Justo el tema de hoy es Enseñanza en Contextos No Convencionales, porque en calle también se aprende. Justo este proyecto se llevó a cabo a inicios de pandemia y todavía se lleva a cabo en las calles de la ciudad de Querétaro, México. Entonces, les voy a ir platicando sobre esta experiencia y cualquier duda, pues nos lo pueden dejar ahí en el chat. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, primero les voy a platicar sobre el contexto de lo que trata esta experiencia. Esta experiencia son intervenciones en la calle realizadas como un voluntariado en la asociación en el semáforo se aprende. A inicios de pandemia, esta asociación brindaba acompañamiento educativo a niños en situación vulnerable. La línea principal de trabajo de la asociación es el fomento a la lectura y la alfabetización. En este caso, como a lo mejor escucharon en mi experiencia, yo no soy maestra de alfabetización. Bueno, o sea, yo no tengo experiencia en alfabetización. De hecho, mi formación es de ingeniería química, pero aún así quería seguir siendo voluntaria. Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento fue hacer Steam en el semáforo, que se trata de la enseñanza y divulgación Steam en las vías públicas. En este caso, este proyecto atiende a madres e infancias que se encuentran en situación vulnerable. Lamentablemente en México encontramos a muchas personas, en especial mujeres y sus hijos e hijas, que venden productos en las calles de la ciudad. No deberían existir realmente niños en esta situación, pero justo al momento de recibir estos talleres que les daba la asociación, las mamás empezaron a buscar otras opciones para sus hijos. Entonces, justo a partir de eso surge una propuesta para que ellas revaliden sus estudios de secundaria en el Instituto Nacional de Educación Abierta de aquí de México y ellas pudieran buscar otras oportunidades que no necesariamente sea vender en los semáforos. De hecho, la mayoría de mamás que se acercó con nosotros fue por esa razón, porque ya no querían estar vendiendo en un semáforo. Entonces, esta oportunidad para seguir estudiando necesita adaptarse. Como muchas de ellas venden artesanías de manera ambulante o en espacios ya designados por el gobierno, que son los carritos, o les dejan poner su sabana, Entonces, pues realmente ellas no tienen muchas posibilidades de trasladarse a otros espacios porque es perder un ingreso o también porque en ese momento no valoran lo que es el traslado. También puede ser porque no tienen con quién encargar a sus niños o niñas más pequeños. Entonces, por esta razón surgió esta propuesta de enseñanza en contextos no convencionales, es decir, en la calle. Aquí tenemos pues una imagen de una familia en donde ya no solo teníamos a madres, sino también ya teníamos a adolescentes que se incorporaban por esta situación. En este caso, pues se utilizaron el uso de las simulaciones para la enseñanza STEM y en especial hoy voy a hacer énfasis en la enseñanza de las matemáticas. Pero, ¿por qué el uso de simulaciones? Bueno, las simulaciones FED son muy versátiles para trabajar en la calle. Obviamente tienen que ser lugares que sean seguros. O sea, obviamente uno en la calle se siente muy inseguro y es una sensación que muy extraña. Pero obviamente hay lugares más seguros que otros, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos trabajando en los jardines porque pues hay mayor número de policías o así. Por ejemplo, también he dado talleres en los camellones. Aquí en México le dicen camellones a esos espacios chiquitos donde está el semáforo y pasan los carros aquí y acá. También he dado talleres, pero en ese aspecto no utilizo las simulaciones porque pues por obvias razones es posible que yo salga sin el dispositivo y sin zapatos, ¿no? Nada más voy con materiales físicos. Entonces, las simulaciones FED, la versatilidad que tienen es que trabajan fuera de línea. Tú puedes descargar la aplicación en tu dispositivo y trabajarlo. Entonces, eso era como la manera más fácil de poder utilizarlas. Además, justo son una visualización interactiva que fomentan el aprendizaje visual y dinámico de conceptos científicos. Pues fomentan mucho la cognición porque como tiene un andamiaje, pues va reduciendo la carga cognitiva. Y pues también favorece mucho la autoevaluación porque proporciona retroalimentación en tiempo real. Y ya pues tiene varios refuerzos porque tiene diferentes representaciones de lo que estamos estudiando. Se adapta al ritmo y aprendizaje de los estudiantes y pues genera mucha autonomía. Esto es súper importante porque cuando uno va a calle o cuando uno ve un proyecto de este tipo, tiende a pensar que beneficias regalando juguetes, que se ve muy bonito. Es un proyecto hasta cierto punto que se puede ver muy romántico, ¿no? De sí, vamos a ayudar a los niños. Pero en realidad hay algo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si solo se regalan juguetes o si solo se regalan ciertas cosas o a lo mejor la intervención no tiene un fundamento pedagógico, pues realmente no estamos desarrollando habilidades como de autonomía, de liderazgo, que posiblemente le pueda servir a los niños para salir de ese contexto o buscar que sus hijos, porque también hay que pensar que a lo mejor no puedes dar el resultado a corto plazo, pero a lo mejor sus hijos ya no estén ahí. Entonces, que es algo que observe mucho en el semáforo. Y pues justo las simulaciones hay evidencia de que te generan mayor aprendizaje. Obviamente, pues no hay nada en un semáforo, no hay laboratorios, no hay computadoras, es el suelo. Entonces, justo se tienen estudios de que los estudiantes tienen a responder correctamente las preguntas conceptuales cuando trabajan con una simulación que cuando trabajan con equipos físicos, porque la simulación les permite explorar, les permite jugar, les quita este miedo a experimentar, que no significa que quitemos la parte física, no significa que quitemos lo experimental, solo que el uso de la simulación permite conectar más estos conceptos y incrementa mucho más cuando lo acompañamos de un experimento. Ahora, también pues la interfaz es intuitiva, porque esto es importante en contextos como el que estamos platicando, porque justo es probable o es muy probable que haya un rezago educativo muy fuerte, porque al estar en calle los niños no están acostumbrados a estar sentados en un aula, aunque en realidad con los niños que trabajamos si van a la escuela, los mamás nos reportaban que tenían muchos problemas porque no podían estar sentados y no podían estar en el aula, porque en realidad gran parte de su día y gran parte de su vida se la encuentran en un espacio abierto. Entonces justo necesitamos algo que les llame la atención, que sea interactivo. También pues tiene los andamios implícitos, porque justo necesitamos buscarla, encontrar las ideas previas con las que vamos a trabajar y que sea muy gradual, que sean acciones pedagógicamente poderosas y pues tener múltiples representaciones precisas y dinámicas. Para este trabajo de que las mamás revalidaran sus estudios de sucundaria recibiendo las clases en calle, se estructuraron, bueno más bien no sé qué estructuraron, se crearon diferentes actividades que tienen la siguiente estructura. Un pre-laboratorio, que de hecho esto lo da FED, en general si ustedes entran al taller virtual de FED ahí viene, pero en este caso se adaptó a calle. Un pre-laboratorio que es buscar las ideas previas, las ideas previas van desde el hecho de la verbalización. Como justo es un contexto muy vulnerable, es probable que no te funcione mucho hacer una prueba escrita, porque están más acostumbrados a la oralidad, a la tradición oral. Entonces es lo ideal, o mi recomendación sería que si vas a trabajar en estos contextos sea más verbal, así como que preguntes y dependiendo de las palabras que utilicen te puedes dar cuenta de las ideas previas. Por ejemplo, en línea recta no van a decir una línea recta. Un alumno que dice línea recta es que ya tuvo un PRED sobre eso, o tiene como ciertos recuerdos, lo trabajó. Por lo general en calle te dicen una raya, y en vez de decirte números enteros y números negativos, te dicen el número con la rayita. Entonces justo ese tipo de palabras te sirven mucho para saber cómo trabajar en calle. También se buscó que el pre-laboratorio fuera actividades lúdicas para las infancias, porque al ser en calle pues realmente no tienes control de quién está, porque es un espacio abierto. Aparte están pues los familiares de las mamás, entonces justo pues no puedes sacarlos, ¿no? O sea, al contrario, lo ideal es integrarlos al aprendizaje con sus mamás, con sus tías. Entonces buscar actividades que ellos puedan compartir. También se fomenta en el laboratorio, que así ya es la parte como medular, se fomenta la participación y la indagación a través de desafíos. Y el post-laboratorio, que ya que trabajamos todos los conceptos, pues es una actividad de cierre que involucra a las mamás y a la población infante. Justo aquí tengo como algunos ejemplos de las actividades que se desarrollaron. Una se llama matemáticas futboleras. ¿Por qué se llama así? Pues realmente en este caso, en el proyecto o en esta experiencia, se trabajó con más mujeres. Realmente los papás, los hombres, debido al contexto, pues justo esta parte de que las mujeres cuidan a los hijos, cuidan a los hermanitos y los papás van a trabajar a otro lado. Trabajaban en cosas totalmente diferentes a los semáforos. Entonces justo estas historias se crearon para poder vincular lo que vivían las mamás con las matemáticas. No tanto que los personajes estén en calle, sino el hecho de que sean dos niñas, porque aquí son dos niñas de secundaria que buscan aprender matemáticas, juegan fútbol, están aprendiendo juntas, se apoyan. Es como uno de los mensajes que se quieren dar porque justo las mamás en los semáforos son una comunidad. Entonces ellas poco a poco, pues también fueron descubriendo en esta experiencia que si se apoyaban, se preguntaban, pues iban a seguir creciendo. Entonces justo fomentar este sentimiento de comunidad. Entonces pues aquí los dos personajes se llaman Leo y Sofía y en este de matemáticas donde vemos la mediana para principios de estadística, pues ellas están jugando fútbol y quieren saber cómo mejorar, ¿no? Y ellas se apoyan mucho, son muy amigas. Y todos los objetivos y todos los temas se extrajeron o bueno, se desglosaron del temario proporcionado por el Instituto Nacional de Educación Abierta para Adultos de México. Aquí en México este instituto, bueno, las personas que quieren revalidar su secundaria presentan un examen con los conocimientos. Si lo pasan a la primera ya les dan su certificado, pero si reprueban ciertas materias les empiezan a dar los libros de texto, los módulos o puede caber la opción que quieran iniciar desde cero. En este caso, pues las preparamos para el examen porque debido a la alta movilidad de repente puede ser difícil que le den secuencia a llevar muchos módulos y pues justo formar conexiones a través de la enseñanza de las matemáticas. Como indica la antropóloga Michelle Petit, que ella tiene como varios estudios sobre el impacto de la lectura y de cuestiones culturales en contextos marginales, ella comenta que una forma de, o un problema, es que no se tiene la conexión armónica con la sociedad, con el mundo, con la comunidad. Entonces una forma de apoyar en esto es la transmisión cultural. Entonces justo enseñar matemáticas a través del cuento, a través de los juegos, justo se busca incrementar como esta transmisión cultural porque no sólo es como, no sólo están aprendiendo matemáticas, sino que es un momento que quizás no siempre se tiene en un semáforo de jugar, de divertirse, de vivir el aprendizaje. Y pues aquí tenemos como otro fragmento que pues dice al día siguiente, Leo consiguió un flexómetro y unas tablitas para marcar la distancia y marcó una recta numérica en el campo. Y Sophie hizo el primer lanzamiento. Y entonces pues justo Leo le pregunta cuántos tiros tengo que realizar y ahí le preguntamos a las estudiantes cuántos tiros tiene que realizar y abrimos la simulación. Y también todas las actividades con la simulación se busca que tengan este componente lúdico, como había mencionado. Aquí tenemos, aquí le puse QR por si alguien quiere ver las, a este no le puse QR, sí, el QR por si alguien quiere descargar las actividades de manera gratuita del sitio de FED, todas están en el sitio de FED de manera gratuita. Entonces aquí, por ejemplo, en esta se llama la torre de aprendizaje, las fracciones, y es como a través del juego de unas tarjetitas que se doblan y de hacer preguntas, pues ir monitoreando las ideas previas que se tienen, que tienen las estudiantes. Otra ya es con más movimiento y música, como el de bailando al son de las razones. Son las sillas musicales, nada más que aquí, y entonces como pues tenemos varios niños y mamás, entonces es como ponerlos a jugar en las sillas musicales, pero variando la velocidad de la música. Entonces, como va muy, y decirles que se muevan que o muy lento, o muy rápido, o así, y a partir de eso, pues ya ven que en el YouTube aparecen los iconitos de la velocidad, 1, 1.5, etcétera, pues a partir de esa asociación, arrancar con el tema de razón y proporción con la simulación. Igual aquí tenemos la actividad de la función misteriosa. En este caso, FED tiene una simulación donde los estudiantes pueden estudiar qué es una función. Entonces, aparecen estas figuritas y se van volteando, se van volteando, etcétera. Entonces, justo para que los niños puedan participar, se crearon estos cubos donde los niños lo arrojan, sacan, y sus mamás son las que empiezan a ver qué sucede con la simulación y explorar cuál es el concepto de una función matemática. Si hablo muy rápido, me dicen, ¿eh? Porque de repente hablo muy rápido. Y aquí tengo, aquí tengo la parte del desarrollo de una de las actividades de mediana, justo en FED, son actividades basadas en la indagación y en el desafío. No, se busca que no sean como tal recetas de cocina de, a ver, lanza cinco balones, lanza tres, no, sino que el mismo estudiante explore a través de la simulación estos conceptos, recopila estos datos y haga, bueno, haga conclusiones de esto y además también lo socialice. Entonces, aquí, la ventaja está que cuando uno trabaja en calle, la, la, iba a decir la neta, perdón esta palabra, la tengo muy pegada. Este, la verdad, cuando uno trabaja en calle, tiene grupos súper chiquitos. Yo creo que máximo doce estudiantes, veinte a lo mucho y la mayoría son niños. Entonces, no, 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 no. Este, igual si me paso tiempo, me dicen. Y entonces, aquí también tengo otros ejemplos del trabajo de las simulaciones y también las historias buscaban que fueran de lo cotidiano y la comunidad. Entonces, por ejemplo, para las razones unitarias, se creó una historia donde Sofi va con su familia al tianguis. Aquí en México, el tianguis es un mercado. Entonces, aquí este es muy popular aquí en México y todos van al tianguis. Bueno, la mayoría de personas, no todos. Y justo aquí se busca que exploren las razones unitarias a partir de este concepto del tianguis o el mercado que es muy común aquí en México. Y pues también ya los cierres de actividades, pues se tienen tickets de salida donde se monitorea el aprendizaje a través de actividades de metacognición. Y pues al final se propone una actividad como muy manos a la hora para que las mamás hagan, obviamente con una cuestión matemática, pero pues al fin y al cabo, pues se ve más como una manualidad que hagan algo con sus niños, aplicando, por ejemplo, el concepto de áreas, que hagan un mosaico, algo de arte ahí con sus peques. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho haber escuchado la plática. Él es Chicles. Chicles también a veces me acompaña al semáforo. Él es un tlacuache. Y pues igual ahí están mis redes sociales y pues mi correo por si quieren mandar una pregunta. Excelente. Muchísimas gracias, profesora Anel. Yo creo que el ritmo estuvo súper bien. Creo que se entendió muy, muy bien. Estuvo muy entretenida la charla. Muchísimas gracias. Abrimos oficialmente el espacio de preguntas. Quien tenga alguna podrá hacerlo en el espacio de comentarios. Ya en los comentarios hay un par de preguntitas que se respondieron también entre las personas como qué significaba ver o por qué los niños, digamos, estaban en la calle. Pero aquí queda como una pequeña duda y nos preguntábamos si podías como aclarar un poquito más el contexto. Y es que Will me preguntaba por qué los niños no estaban asistiendo a la escuela. María le respondió que pues porque las mamás están trabajando en los semáforos y pues los niños en ese momento están con ellas. Pero nos puedes hablar un poquito más del contexto, por ejemplo, si es que estas actividades se realizaban en las tardes después del colegio o algo por ese estilo. Ok. Lamentablemente en México hay muchísima desigualdad. Los niños con los que trabajamos aquí y las mamás que están aquí, los niños iban a la escuela, pero van en la mañana. Entonces nosotros, la asociación cuando nació en pandemia, sólo pudo atender o sólo pudo llegar a las personas que ya tenían a sus niños escolarizados. Porque las personas que no tienen escolarizados a sus niños definitivamente nos dijeron que no. Entonces ya en esa situación, pues por tu seguridad, realmente no hay que insistir. Se requiere como otro tipo de medios, otro tipo de organizaciones o incluso gubernamentales que apoyen en esta situación. Ellos, por lo general, bueno, aquí ellos los veo, los veía, los sábados, porque ahorita se movieron, pero ellos en México tenían un programa que los llevaban a un centro que le llamamos DIF, que es como, ay, no sé qué significa DIF, pero es como de protección al niño y a la familia, y los llevaban en la mañana a ese centro y a la escuela los llevaban en las tardes o al revés. Entonces todos los niños de aquí sí son escolarizados, pero cuando salen de la escuela, como sus mamás están trabajando en el semáforo o en los jardines vendiendo artesanías, no están en casa, están en los jardines. De acuerdo, muchas gracias. Aquí es mi pregunta si han hecho algún seguimiento a estas mamás o a estos niños desde que se inició el proyecto. Al inicio sí, cuando, de hecho, se graduaron, es un proyecto muy chiquito, y bueno, a mí sí me gustaría como escalarlo, pero ya no en un semáforo, sino como un centro, y que estas actividades se apliquen en un centro, pero en su momento las mamás, cuatro del grupo que teníamos, que era grande, de diez, cinco terminaron la secundaria, y tres iniciaron la prepa. Aquí en México hubo una situación de que ya no los dejaban vender en la calle, entonces justo perdí el contacto con ellos y ya no les pude dar seguimiento. Lo último que supe es que sí, todos los niños están en la escuela y van avanzando. Muchas gracias. Aquí Kislelin nos pregunta, bueno, nos menciona primero, me parece muy interesante este proyecto y la estrategia que aplica. De hecho, sería genial aplicar parte de su estrategia con niños con T a grado 1. Y aquí pregunto, aprovecho para preguntarte si entre los chicos que atendieron había alguna persona con trastorno autista o con alguna necesidad de aprendizaje diferente, si nos puedes contar un poquito de eso. A mí no me tocó, pero a mis compañeras sí, trabajar con un niño que estaba con un niño con barrera, bueno, un niño en barrera de aprendizaje, pero si no mal recuerdo, ya no pudieron avanzar mucho porque los mismos papás, bueno, la misma familia no le ve caso atenderlos. Entonces, al no haber como un mecanismo que justo haga que ellos los lleven a la escuela, pues ya no se le pudo dar seguimiento. Pero en mi caso no. No estoy segura si es porque no los llevan o realmente ahí sí no podría como ahondar más. Gracias. Aquí María Teresa nos aclara que DIF es Desarrollo Integral de la Familia y también pregunta que si puedes enviar el enlace para PET. Y de hecho, sería muy chévere si nos puedes mostrar la página, cómo llegar a ella. Yo intenté leer el QR que tienes en tu presentación, pero me pedía registrarme. Entonces, si nos puedes contar un poquito del proceso para que los profesores también puedan tener acceso a las actividades, sería genial. Sí. Creo que Vi dice qué tan efectivo es. Voy a separar en dos. Las simulaciones PET sí son muy efectivas. Ya hay muchos estudios que hablan sobre esto. De hecho, yo de manera, en realidad, yo trabajo, bueno, esto es voluntariado. Yo trabajo en una prepa presencial y en una virtual con mujeres trabajadoras también. Y este, en general, con personas adultas que no pudieron revalidar su prepa y sí han logrado muy buenos resultados, se han logrado regularizar e incluso en prepa, cuando me toca dar asesorías, porque justo estoy en el programa de regularización en mi prepa presencial, sí han logrado dar pasos agigantados con las simulaciones. Ya en calle realmente depende mucho del seguimiento que se le da y del compromiso que tienen las familias, porque al ser de alta movilidad, pues no siempre van. Entonces, algo que sí me tocó es que las mamás que estaban más comprometidas lograron incluso revalidar su secundaria con un solo examen INEA. Y, en cambio, quien no estaba tan comprometido, sí tuvo que hacer como muchos módulos y sí se tardó bastante en sacar la secundaria. Entonces, sí, yo creo que hay enseñanza en contextos convencionales o más bien en poblaciones. Bueno, con estas características todavía falta mucho por explorar. Y justo por eso daría este webinar para ver si también alguien se avienta. Esta es de las simulaciones FED, y justo aquí es de la Universidad de FED de Colorado. El uso de las simulaciones son gratuitas. Aquí tenemos las diferentes materias. En este caso, pues nos apañe matemáticas. Y tenemos todas estas actividades, todas estas simulaciones gratuitas para el trabajo con matemáticas. La neta, son buenísimas. Yo tengo un grupo en presencial. Llego a tener más de 65 estudiantes. Entonces, justo me apoya mucho. Y, aparte, son estudiantes que, pues, la mayoría no le gusta la matemática porque al ser una escuela particular, pues, llegan ahí porque a lo mejor no quedaron en su primera opción. Pero sí he visto que les engancha mucho y ven otra forma de ver las matemáticas. Entonces, hay diferentes de ecuaciones y así. Y no todos son así, ¿eh? Es un grupo muy variado, pero tengo de todo. Y aquí, para acceder a las actividades, eligen la simulación que quieran y se van a la sección de actividades. Y aquí viene toda una serie de actividades propuestas por profesores como ustedes y que pasan por un comité de revisores. Los que tienen palomita son las que cuentan con la metodología de indagación. Entonces, ya están validadas por el equipo de FED de que sí cuentan con las características para la indagación. Las que no lo tienen, a lo mejor es porque quizás le faltó algo ahí. A lo mejor, más preguntas de reto o así, pero no significa que no se pueda mejorar. Entonces, pues, hay tanto para nivel inicial como esta de los números y también para nivel universitario. Entonces, realmente ahí sí es, por ejemplo, esto está, esto está mucho. Entonces, por ejemplo, para que los niños vayan trabajando. Para descargarla sí hay que registrarse en FED, pero también es esto, es gratuito. El registro es gratuito. Y aquí hay un taller. Ay, perdón, no, se iba a decir que hay un taller. Tranquila. Eso me lleva a otra pregunta y es que varias veces mencionaste que las actividades estaban como contextualizadas con lo que los niños conocían también las madres. Es como, ¿cómo puede hacer un profesor, digamos, para proponer una actividad? Digamos, ahí nos contabas que hay actividades propuestas por otros profesores. Entonces, ¿hay algún lugar especial en el que, o cómo se podría crear una simulación para proponerla o cambiar el contexto? Crear la simulación, esa sí no se podría porque la hace el equipo de FED a solicitud. Entonces, justo lo que las actividades, esa realmente es hacer el taller virtual que propone FED aquí de manera gratuita o incluso brinda talleres por Coursera o otros fellows de otros países y pues realmente hacer la actividad conforme a las estrategias de implementación de FED. Y ya con tu usuario, ya si tienes un usuario, lo que puedes hacer es subir, por ejemplo, ahí le puse química. Bueno, aquí en matemáticas, por ejemplo, si tienes una actividad para trabajar algo de estadística, pues aquí mismo en actividades te permite subirla, compartir una actividad, nada más que necesitas un usuario de FED. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Aquí me haría interesado unas preguntas si también funciona el celular. Ah, sí. Perfecto. Y Wilmer, le gustaría que nos explicaras un poco más como a cuántas personas, con cuántas personas se realizaron el proyecto, durante cuánto tiempo se realizó el proyecto y digamos qué cantidad de tablas se utilizó por grupo y cosas por el estilo. Bueno, en la asociación tuvo en promedio unos, creo que unos 80 voluntarios. En el caso de matemáticas, pues yo fui la única que hace lo de matemáticas, lo que estoy presentando aquí. Entonces, lo único que sí es que recibo mucho apoyo de mis compañeras porque ellas conocen a las familias. Entonces, teníamos asignado un semáforo. Ahorita se ha rotado mucho por la dinámica que ha habido en la ciudad, pero cada una tenía asignado un semáforo. Y entonces, por ejemplo, yo decía, yo soy ambulante. O sea, yo iba de semáforo en semáforo. Entonces, yo le decía, voy a ir a tu ubicación. Y ya invitaban a las familias o le decían a la mamá. Y si yo ya concertaba que la mamá sí quería estudiar, entonces yo ya sola iba a darle las clases. Del tiempo, creo que han sido unos cuatro años, cinco, pero de manera esporádica. Este último año ha sido más divulgación. Y los otros años sí fue como más de enseñanza de STEM y matemáticas. Y sí, en este caso yo no soy la que hace eso porque soy la única que da clases de matemáticas a nivel medio superior. Muchas gracias. Aquí, cuando mencionan que el grupo de mamás era un contexto vulnerable y precisamente por eso también lo escogieron. Entre los diferentes grupos poblacionales con algún tipo de situación de vulnerabilidad, ¿por qué las mamás? ¿Por qué escogieron a las mamás que trabajan en los semáforos? ¿Por qué decidieron trabajar con este grupo? Porque son las que se mostraban con mayor predisposición a aprender. Porque al final son las mamás, son movilizadoras de la familia. Entonces ellas son las que tienen a los niños pequeños. Entonces ellas fueron en realidad las que comenzaron a llevar a sus niños a los talleres de fomento a la lectura y ellas fueron las que buscaron este apoyo para revalidar la secundaria. Entonces son altamente movilizadoras. Entonces los adolescentes al hecho de estar en una situación tan vulnerable, pues ya a veces ya perdieron totalmente el interés por la educación y ya realmente no logré mucho en ese aspecto. Yo creo que se necesitaría replantear algunas estrategias. Y los papás, pues muchos papás. Si hay un papá, a lo mejor va a ser más difícil que trabajes con las mamás y los niños. Y por lo general trabajábamos con mamás que, pues ahora sí que el esposo estaba en otra parte, ¿no? Trabajando. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, en mi caso de esto de secundaria. Ok. Y en cuanto al uso de la tecnología, vimos las imágenes de que los estudiantes, pues claro, utilizaban las tabletas para hacer los simuladores y eso. ¿Tuvieron algún inconveniente en el uso de este tipo de aparatos por parte de tanto las mamás como los estudiantes? ¿De pronto era algo muy nuevo para ellos? ¿O de pronto fue muy intuitivo? ¿Cómo fue como esa experiencia a la hora de presentar estos medios? Ay, no. Al principio fue súper difícil. Porque justo muchas mamás no están acostumbradas a la lectoescritura. Entonces, en WhatsApp se comunican más como por audios. Y la segunda está que, por ejemplo, por ejemplo, si tienen Facebook, son nada más usuarias y más de videos. Entonces, el hecho de llevar la simulación, sí fue que así como no querían tocar la tableta, no querían tocar la simulación, les daba mucho miedo. Y también el hecho de que, pues realmente tienen razón, ¿quién te va a ir a dar clases en la calle? Entonces, es muy difícil que ellas te digan sus ideas previas. Yo lo que hacía era que, pues a medio de chisme, pues, les decía, ¿ustedes creen que mi vecina, que no sé qué? Y yo ahí me tenía que inventar una historia como muy matemática de que me dieron mal el cambio o así. Y a partir de eso, ellas me empezaban a platicar. Y yo ya decía, ah, ya. Y ya entonces ya empezaba yo. De hecho, mi primera clase, yo sé que muchos maestros aquí que tienen más experiencia me decían, ay. Pero yo, la neta, pues sí, este, llevaba muy poco tiempo que empecé a ser maestra. Llegué y llegué con mis rotafolios, llegué con mis pósteres, llegué con muchas cosas a la clase. Y la neta, no me hicieron caso. Me vieron, vieron que yo estaba explicando con los rotafolios, se voltearon y me ignoraron. Me dijeron, sí, te estoy escuchando, pero era obvio que no. Entonces, sí, al principio. Pero ya después que le agarraron a la simulación, como la simulación no tiene contexto. O sea, a lo que refiero es que, por ejemplo, o sea, no, excepto las que tienen fútbol y el cañón, pero pues el fútbol es súper conocido, en realidad no tienen contexto. O sea, no puedes decir, ay, como en divulgación. No, ¿ustedes creen que los egipcios construyeron? Si yo digo eso, pues ellas no saben qué son los egipcios. O como normalmente se dice, no, los dragones o los Pokémon, pues a lo mejor ellas no lo conocen. Entonces, el hecho que las simulaciones sean tan limpias también facilitó mucho. Y los niños les gustaba mucho. Decían que era un jueguito. Entonces, con ellos me costó menos. Qué chévere. Muchas felicitaciones, profesora. De verdad, qué bonito proyecto. Aquí Henry nos pregunta que cómo manejaban estos distractores en la calle. Digamos que con los ruidos, las personas, los carros. ¿Cómo manejaban que los muchachos estuvieran concentrados en la actividad que estaban haciendo? Ay, es súper difícil. Y cuando había eventos o había mucho tráfico, se cancelaba la clase. O cuando había lluvia. Sí, me tocó más de una vez estar en la lluvia. Pero lo que hacía es que la clase tenía que ser súper concreta. Y aquí rápida. Entonces, para que fuera máximo 40, 50 minutos. Y de esa manera aprovechar el tiempo. Pero es muy difícil. Sí tienes que hacer como pequeños boom. Así como de vamos a hacer esto. Y movimiento. Y luego un descanso. Otra vez movimiento. Porque si no, pierdes muy rápido la atención. De acuerdo. Y creo que también se pueden aplicar ese tipo de estrategias en clase. Cuando de pronto los muchachos están muy hiperactivos. O afuera se están realizando alguna actividad. Como de Isabel Bandera. Cosas por el estilo. Entonces, muy chévere. Como que tengas esa experiencia para compartir. Sí, me pasan mucho. Ay, perdón. Yo iba a decir. No, 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 tranquilo. En presidencial. Los pongo a hacer cosas manuales. Yo tengo de bachillerato. Hacer cosas manuales. Y como que se cansan. Así como que. Se cansan. Y ya me ponen atención en clase. Entonces, también funciona. Perfecto. Para todos aquellos de pronto interesados en este proyecto. María Isabel, muy amablemente compartió por el chat. Para inscribirse en un curso abierto y gratuito. De aprendizaje activo STEM con simulaciones PET. Entonces, todos los interesados de pronto en participar. Y tener este tipo de actividades. Y aprender a cómo utilizar estos medios. Ahí, bienvenidos. Ahí está el enlace. Pues, muy, muy chévere la estrategia. Me queda como la duda también. Bien, yo me imagino que de pronto encontraron ciertas situaciones difíciles con las mamás. O cuando escuchan historias de los estudiantes. Las personas que trabajaron contigo y tú recibieron algún tipo de apoyo psicológico para abordar este tipo de situaciones. O cómo se trabajó en este sentido. Como tal, la asociación al ser tan nueva no podía tener como esta parte. Ya de manera independiente. Cada quien busco como apoyo psicológico. Porque sí es muy, muy, muy fuerte trabajar en calle. Y algo que sí tienes que tener en cuenta es. Una, no vas a salvar el mundo. Pero un niño vale la pena. Y dos, a lo mejor lo que voy a decir es ser muy, muy, muy real con tu alcance. Porque si te pones esta capa de salvador del mundo, pues no. Si empiezas a como a decir que sí hay que ayudar a todos. Pues realmente no se puede. Pero pues a lo mejor. Por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, ahorita yo perdí el contacto con las mamás. Por esto de la alta movilidad. Y aparte, justo esta parte de que hubo un pleito. Porque no les gustó la mochila que les donaron. Y entonces decidieron ya no ir a las clases. Porque no les gustó la mochila. Y aparte, en ese momento, pues yo no tenía las estrategias. Entonces, pero justo esto a lo mejor puede servir. Que si alguien va a trabajar un proyecto de desarrollo comunitario. O si vuelvo a trabajar, pues justo no empezar desde cero, ¿no? También. De acuerdo. Y finalmente, hay una duda. También es como cuando mencionaste en esas diapositivas. Como el contraste que hay entre lo que hablabas de mayor evidencia de aprendizaje. Entre los estudiantes que lo utilizan con material manipulativo. Y las personas que utilizan las simulaciones. Nos comentabas que había una mejor respuesta de los chicos que utilizaban simulaciones. Esto que tú mencionas. ¿Lo obtuviste de los mismos chicos que están realizando el proyecto? ¿O de dónde salen estas como conclusiones? Ah, este sí ya es un artículo científico de Perkins 2006. En una revista de física. Enseñanza de la física. ¿Esa referencia está en las transparencias? Sí. Súper. Entonces, de nuevo a todos. Cuando ahorita les muestro dónde están las transparencias del profesor Anel, podrán encontrar ahí también otros estudios para, digamos, justificar el uso de estos medios, por ejemplo, para sus clases o con escuelas estilo. No sé si podría decir algo respecto a esa transparencia. Claro, sí. Esta es para alumnos que ya llevan física de bachillerato, que no es lo mismo cuando es un alumno de educación inicial. Yo creo que en educación inicial lo primordial es lo manipulativo. Y ya el, bueno, por lo que observé en calle, pero ahí sí necesito buscar como un artículo. Yo creo que lo manipulativo y el juego no se debe quitar en educación inicial. Pero la simulación puede ser un gran complemento, porque justo los niños trabajábamos manipulativamente y ya luego con la simulación y enganchaban más. En cambio, los adolescentes, pues ya tuvieron todo un pre, ¿no? Entonces, justo, pues yo creo que por eso la simulación les impactó más. Por ahí sí necesitaría buscar un artículo. Súper. Igual, muchas gracias por la aclaración. Y pues creo que ya terminamos la sesión de preguntas. Gracias, tuvimos varias preguntas y también muchas felicitaciones. Me uno también a las felicitaciones por el proyecto. Muy, muy chévere, muy, muy interesante también la presentación. Muy, muy chévere el uso de simuladores y muy bonita como la experiencia que nos estás contando. Ojalá puedan crecer en este proyecto y también abarcar a más mamás y a más niños. De nuevo, muchas felicitaciones. Y muchas gracias por asistir el día de hoy, por aceptar, por aceptar la invitación, por esta charla tan chera y tan interesante. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las asistentes. Te felicito porque muchas personas vinieron a escucharte. Más de 90 personas han estado muy pendientes porque, claro, o sea, la presentación muy, muy chévere, el título también muy llamativo. Muchísimas gracias, profesora Anil. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. Bueno. Entonces, eso sería todo por este lado. Muchísimas gracias por asistir. No sé si te gustaría agregar algo, profesor Pedro. Sí, gracias, Mariana. Profesora Anil, te reitero lo que Mariana ya te ha dicho, de agradecimiento por mostrarnos esta experiencia tan interesante y pensando en que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no solamente hay muchos semáforos, sino hay muchos niños en los semáforos. Entonces, es una idea extraordinaria que realmente motiva y nos interesa a todos. Yo quiero agradecerle a Mariana por la organización y gestión de la reunión y darles un saludo muy especial a la gran cantidad de colegas ciberamericanos que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Entonces, un par de minuticos a quien quiera pronto ver dónde está la presentación de la profesora y dónde va a quedar la grabación. Les estoy enviando en este momento el enlace de nuestra página. Puedo arrobarme un momentico la pantalla para mostrarles a dónde lleva el enlace. Entonces, como siempre, pues esta es nuestra página de OED. Aquí pueden ver los posgrados, nuestros cursos, los cursos gratuitos. Podrán ver también algunos aspectos de la comunidad. Y especialmente en recursos podrán encontrar el repositorio Funes, el foro, y lo que estamos haciendo el día de hoy, que es una reunión virtual. Si aprimen aquí en reuniones virtuales, los llevará a esta página donde podrán encontrar el acceso a la sala. Este es el acceso de siempre. Siempre que quieran asistir a una reunión virtual, pueden ingresar desde aquí. En el cronograma de nuestras reuniones virtuales, no se pierdan dentro de 15 días. La presentación de la profesora Maribel Rincón, que nos hablará del laboratorio matemático, una estrategia para construir saberes matemáticos en primaria. También hay información de cómo participar como ponentes, y también información sobre cada una de este tipo de charlas. El tipo de charla del día de hoy es una comunicación de innovación. Entonces, si aprimen aquí, nos llevará a la información de todas las comunicaciones que hemos realizado. Como está en orden cronológico, pues la última es la del día de hoy de la profesora Anel. Si aprimen aquí, podrán encontrar el resumen de la presentación, el título, el perfil de la profesora, y aquí está en este botoncito, pues las transparencias, donde podrán ver las transparencias que la profesora usó, las referencias que usó, las imágenes. También están los QRs de las actividades que nos fue mostrando, por si quieren acceder específicamente a las actividades que ella iba mencionando durante la charla. Y también en la página, pues, les sugiere algunos documentos relacionados a este, dependiendo, pues, de los términos clave. Recuerden que Funes es un repositorio con más de 30.000 documentos de acceso libre sobre educación matemática, entonces no pierdan la oportunidad de echarle un ojo. Y a partir del día de mañana, aparecerá un botoncito que dice video, para que puedan ver la grabación de la presentación y de las sesiones de preguntas. Y, por último, de nuevo, como siempre, los invito muy fuertemente a asistir al foro de este año. Este año tenemos un par de paneles muy, muy interesantes. Cada año realizamos este foro de manera virtual, completamente gratuita. La previa inscripción para inscribirse. Solo tienen que oprimir aquí en formulario de inscripción, poner unos datos muy, muy básicos, como nombre, correo. Y así les llegará una invitación para una reunión en Zoom este 29 de septiembre. Y tenemos el panel 1, que es de ansiedad y factores de fracaso escolar. Y el panel 2, que es de interculturalidad y diversidad en educación matemática. Entonces, muy, muy, pues, invitados a participar. Es completamente gratis. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias por su atención. Y muchísimas gracias, profesora Anel, por la charla del día de hoy. Entonces, que estén todos muy bien. ¡Feliz noche! ¡Hasta luego!